Hola que tal amigos como están bienvenidos a un vídeo más por este canal y bueno pues el día de hoy como ya vieron en el título del vídeo pues existen las nubes sísmicas bueno este es un tema amigos que se comenzó a ser viral desde el año 2017 cuando ocurrió el último terremoto que afectó la ciudad de México y que bueno desde ahí yo comencé a notar que pues muchos creadores de contenido empezaron a hablar acerca de estas nubes en forma de borrego que ya muchos les nombran nubes sísmicas bueno quiero decirles que hace tiempo yo si pensaba o creía que estas nubes podían predecir un sismo de hecho en aquella época bueno era bastante tendencia cada que estas nubes aparecían y hoy en día sigue esa tendencia no donde se pueden observar este tipo de nubes y mucha gente comienza a subir sus imágenes sus fotografías a las redes sociales y se comienzan a difundir sin embargo también quiero decirles que a través de los años pues me he enfocado a observar estas nubes y realmente no necesariamente cuando estas nubes se pueden ver en el cielo este que va a temblar el día de hoy 7 de mayo del 2024 pude grabar unas nubes de esta forma que bueno pues con el aire que estaba haciendo pues se comenzaron a dispersar y bueno yo me pregunto será cierto que realmente cada que se pueden observar va a ocurrir un sismo esperemos que no sea cierto y bueno yo si creo que es simple coincidencia no es de que se vean esas nubes y enseguida va a comenzar un sismo o un terremoto sin embargo muchos creadores de contenido suben pues estos videos en donde te sale una musiquita así bastante apocalíptica y pues ellos te suben su información que van recaudando supuestamente ellos y que les hace ver que según va a ocurrir un sismo importante sin embargo yo he visto esas publicaciones desde el año pasado y hasta el momento no ha ocurrido un terremoto sismos todos los días ocurren amigos todos los días hay un sismo en cualquier parte del mundo eso que ni que si ustedes se meten a la página del sismo lógico ahí van a poder observar que hay infinidad de sismos al día pero se supone que científicamente nadie ha logrado predecir un sismo o al menos eso es lo que las instancias pues nos nos refieren y bueno estas nubes las pude videograbar el día de hoy y la verdad es que si me hago esa pregunta no de si ustedes que ven este video creen que realmente les pueda avisar que va a ocurrir un sismo la verdad es que yo cuando veo estas nubes me acuerdo cuando yo estaba más pequeño que mis abuelos me decían que cuando estas nubes aparecían en el cielo era porque iba a descender la temperatura que tenía que ver con cosas del clima que se supone que esto sucede cuando el calor y el río se combinan y pues comienza a bajar la temperatura y si lo pude constatar entrando el año porque yo no sé si se acuerdan que como por febrero estaba haciendo bastante calor y de pronto se comenzaron a anunciar los frentes fríos y yo me acuerdo que vi esas nubes y curiosamente al otro día pues amanecía fría la mañana y el día también entonces creo que tienen más que ver con esto de la temperatura que si va a ocurrir un sismo pero yo si veo que mucha gente o muchos creadores de contenido pues si creen fielmente de que cuando se ven este tipo de nubes es porque va a ocurrir algo malo y yo creo que eso no es malo porque a fin de cuentas es un gusto pero si es malo cuando ya lo haces ver a un nivel ya más amarillista cuando te la pasas diciendo todo el día todos los todas tus publicaciones diciendo va a temblar mañana va a temblar pasado mañana el próximo mes la próxima semana ya cuando haces eso amigos creo que ya caes en un error no yo no sé si se acuerdan de estas nubes que se llaman iridicentes que se pudieron observar en también que a comienzos del año y también fue tendencia porque también muchas personas comenzaron a decir que iba a temblar sin embargo no tembló estas nubes se pudieron observar en la ciudad de méxico y también otras que se les llaman nubes lenticulares y que pues mucha gente comenzó a subir a sus páginas de facebook de sus redes sociales diciendo que iba a temblar cuando realmente no ocurrió nada que aconteciera estas mismas personas yo me acuerdo que sacaron un buen de vídeos diciendo que no que estas nubes anunciaban que iba a temblar y todo eso pero no ocurrió amigos la verdad es que yo muchas veces me puse a pensar cuando yo sí creía en esto no yo pensaba que ocurría un fenómeno en el cielo y que ya era significativo de que iba a temblar quizás por el temor que había quedado en el año 2017 de ese terremoto pues pensábamos eso pero a través de los años he visto que pues no no es verdad amigos no bueno al menos yo lo veo que no es verdad veo que hay sismos constantemente que últimamente tiembla mucho pero lo han explicado los científicos que pues es por la energía que no se ha liberado en ciertos lugares donde se encuentran donde se encuentran las las placas tectónicas placas bastante importantes pero hasta ahí no o sea no no creo que pues exista un método al menos aún que pueda decir no saben que que va a temblar el tal día y pues prepárense porque va va a suceder pues yo creo que sería padre la verdad que que eso existiera pero pues creo que todavía no existe he visto publicaciones de que hay científicos que pues están estudiando esa posibilidad pero no hay nada en conclusión entonces yo no les digo que no crean en eso en este tipo de contenido porque a fin de cuentas ustedes deciden qué es lo que van a ver y qué es lo que más les conviene sin embargo lo único que les recomiendo es de que no se asusten de que no lo tomen muy en serio que si ven una publicación de esas pues sí chequen la igual y les les interesa no porque a lo mejor tienen familiares en ciudad de méxico y ustedes están preocupados por ello pues chequen las pero tampoco se espanten se asusten se generen pánico porque eso es lo que pues realmente lo que sucede con este tipo de contenido pero bueno amigos yo tomé estos vídeos el día de hoy no sé si mañana vaya a ocurrir un sismo si ocurre pues a lo mejor es coincidencia de la vida lo que he aprendido de la naturaleza es que es bastante caprichosa ahí tenemos el ejemplo del volcán que cuántos años lleva activo y cuando en 1991 se activó yo pensé que iba a estallar pero no y se mantuvo y ahí está no ha hecho erupción hasta el momento solamente la naturaleza va a saber cuándo va a ser erupción del volcán popucatépetl hay personas que han dicho que tal año tal año y no no pasó nada tampoco entonces bueno pues esa es mi recomendación amigos y bueno pues este vídeo simplemente fue para platicar un poco acerca de este tema a mí me gustaría que me dejaran sus comentarios en la parte de abajo si les interesa este tipo de temas si les gusta si ustedes si creen que las nubes nos pueden alertar de cosas que van a suceder en cuanto a sismos y bueno pues ahí dejen en la parte de abajo su comentario también no olviden de suscribirse al canal y bueno de compartir este vídeo si es que fue de su agrado y pues no dejen de ver los vídeos que estamos subiendo nos vemos próximamente y cuídense mucho